Ay, qué bonito suena el guirón cuando suena de verdad Si es que te toca mi guajira, todos salen a bailar No hay quien duerma la siesta, hay ambiente de fiesta En el bohío comienza el guateque con el guirón, el guirón Cuando Pedro plays upon his guirón, it's a scratching, caching sound From the unparvigas come running, comes the sweet of the rain stand round Pedro liked it by Piper with a tropical rhythm And all the sweet señoritas keep swinging, as they try to get wind Ay, qué bonito suena el guirón Sí, ya